¿Qué está pasando entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador? Pues por fin tuvimos una tercera cita entre nuestros dos presidentes, el electo, obviamente, y el institucional. Y ustedes saben, ustedes saben, no digan que no, ¿qué pasa en las terceras citas? Obviamente conocer a la familia, por el amor de Dios. Y aunque esperábamos que a lo mejor no hubiera ese click, ese match, pues resulta que sí, que este arroz ya se coció. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador y todos sus miembros del futuro gabinete arribaron a dónde más, a Palacio Nacional, para reunirse con el presidente constitucional Enrique Peña Nieto. Para dejarnos también esta imagen que me parece histórica, pues según yo, nunca ha sucedido esto en nuestro país. El encuentro inició a la una y media de la tarde y es la tercera reunión entre Peña y López Obrador desde el primero de julio, pero sí es la primera en la que se reúnen ambas familias para marcar lo que va a ser el inicio de una gran y hermosa amistad. Esta reunión marca este inicio de la cuarta transformación y tras dos horas, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, los dos presidentes de este país, dieron un mensaje en conjunto que se amaba... Ah, no, ese no. Que en el mensaje Peña Nieto calificó el encuentro, dice el presidente constitucional, que es un encuentro inédito, ya que nunca había ocurrido que estuvieran quienes serán los próximos titulares de las dependencias de la administración pública con los actuales titulares. Vamos a verlo. El día de hoy, pues repito, se da este paso inédito por las características propias y condiciones muy particulares de tener dos equipos de trabajo ya definidos. Quiero dejar aquí constancia de reconocimiento al presidente electo de nuestro país por la apertura, por la disposición, por el interés que ha tenido en conocer temas de la administración pública federal y evidentemente este gobierno será absolutamente respetuoso de las definiciones y decisiones que se tomen a partir del 1 de diciembre de este año. Señor presidente electo, un gusto tenerla aquí con quienes sabrán integrar su equipo de trabajo y creo que los encuentros que hemos sostenido han sido muy productivos en un clima, repito, de respeto y de cordialidad mutua y todo ello buscando, creo que así es el interés de ambos que sea para bien de México. Puro jovenzal, puro jovencito. Puro chaval, de verdad, en México del futuro, en ambas administraciones. Por su parte, Andrés Manuel también mandó piropos al presidente Enrique Peña Nieto mencionando el respeto al todavía tlatoani de este país mexicano. Bueno, vamos a escuchar el próximo tlatoani. Es una transición institucional porque surge, dimana, de un proceso electoral democrático. Se está cumpliendo el mandato de nuestro pueblo, el soberano, el que manda en México. Por eso es una transición institucional y también es una transición respetuosa porque hemos recibido el apoyo sin condición del presidente constitucional, Enrique Peña Nieto. Miren, mi único comentario es que ya para que Marcelo Ebrard se vea como el joven del grupo que va a llevar a México al siglo XXI, algo no está bien, algo está extraño. En la sección de preguntas le preguntaron por el regreso de la maestra Elvester y el nuevo aeropuerto, sobre todo de la reforma educativa también, y fueron en la discordia entre ambas administraciones donde cada quien tuvo su propia postura. Fue como un punto en la llaga en la que ninguno de los dos estaban de acuerdo con lo que pensaba el otro, pero al final accedieron a no estar de acuerdo y encontraron un punto medio. Justamente hablando del tema del regreso de Elvester Gordillo, respecto a la conferencia de prensa que vimos hoy, que vimos a una mujer libre regresando, no nada más, no, que nos explicó todo, que todos estábamos mal, todos hemos llevado la historia mal. El presidente Enrique Peña Nieto mencionó lo siguiente, dijo que respeta los derechos políticos de la maestra y que se seguirá dando curso a las investigaciones. Creo que el proceso seguido por la Procuraduría General de la República es de todos conocido y para este gobierno está en esta instancia en la Procuraduría el darle curso a eventualmente las impugnaciones que ya ha realizado al proceso que se sigue a la maestra Elvester Gordillo. Y la verdad, para este gobierno no reviste mayor trascendencia la posición que guarda la maestra a la que se le respetan sus derechos políticos, pero es evidente que este gobierno ha sido promotor e impulsor de una reforma educativa de fondo, de cambio, y que habremos de seguir instrumentando en términos de lo que marca hoy la Constitución y las leyes reglamentarias. ¡Uf! ¡En su cara! Vamos a ver qué pasó después. Pero López Obrador hizo la siguiente declaración respecto a la libertad de Elvester Gordillo y a la reforma educativa. Vamos a escuchar al presidente electo. Primero lo que tiene que ver con la maestra Elvester Gordillo. Hay un proceso legal. Si ella es declarada inocente, libre, se tiene que respetar su derecho de participación. Primero, nosotros vamos a refrendar dos compromisos que hicimos en campaña. Uno, el de no intervenir en los asuntos internos de los sindicatos. Y el otro compromiso, el de procurar que haya democracia sindical. Queremos democracia para el país. Queremos democracia en la escuela, en la familia, en los sindicatos. Bueno, ok. Ok, o sea, queremos democracia, queremos democracia sindical. ¿Sabes qué sería democracia? Digo, es una humilde, humilde opinión. Democracia sería que todos los niños en nuestro país tuvieran una educación digna. Y eso era el objetivo perfectible con sus fallas de la reforma educativa, justamente. Porque nada más te va a ayudar a cumplir, Andrés Manuel, todas tus promesas que mejora el nivel educativo de nuestro país. Pero poniendo en jaque, en duda, si el vaestero no se volvió multimillonario a costa de eso, pues créeme que no te va a ayudar nada. Y mira, yo me voy a sumar a esto. No queremos democracia sindical, queremos democracia en la educación, que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Bueno, si ustedes tenían miedo y ya están viendo qué hacer, aclaró el presidente electo que la maestra, la maestra del gordillo, no va a trabajar en el próximo gobierno. Solo, dice él, se le van a reconocer sus derechos como ciudadana. Ahí es, ahí es donde le hizo el feo a la reforma educativa del actual gobierno y le dijo al presidente Peña que la va a cancelar. Punto final. Pero bueno, al final, a pesar de las diferencias que tuvieron durante esta breve reunión, Andrés Manuel reconoció la labor de Enrique Peña Nieto al facilitar este proceso de transición y en especial al no haberse metido al proceso electoral, no como Calderón, digo, no lo dijo tal cual, pero lo dio a entender a quien Andrés Manuel aún después de 12 años no le perdona la victoria en la elección pasada. Amiga, es como si te estuvieras casando. Imagínate, te estás casando, ahí está tu novio, tu prometido y empiezas a hablar del ex, no como otras que me... No como otros que me pusieron el cuerno. Sí, el presidente electo dará antes del 1 de diciembre sus propuestas para la Serena, para la Semar, la propuesta para el fiscal carnal y el de anticorrupción, el fiscal electoral. Así que ahí lo tienen, pues yo diría que sí hubo match.